Miguel, Anabel, la contentiva de Guayana. Hola amigos, soy Alex Campos, esta es una herramienta, lo lleve mas cerca a Dios, porque es un arma especial, especial, especial. La que tu vea, ella es la que me dice que la pura música cristiana, quien tiene el placer de hablar, de que esta hablando. Miguel, José Hurtado, este es el único, de Guayana, este es tu música logotiva. Miguel, Anabel, me detone el estrés. Desde chicos aprendimos, a quedarnos como hermanos. De fútbol y las caminas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos. Pero sigo siendo amigo, que es como mi hermano. Amigo tu, amigo yo, perdoname si te he falado. Yo sé muy bien, lo sabes tu, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar, compartir, momentos buenos y los malos. En momentos presentimos, que solo nos encontramos, es allí donde aparecen. Los que son más que hermanos, los regalos que no vimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado. Pero aún afuera hay muchos, pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo. Necesitan de aquel, que se hace llamar el mal. Amigo tu, amigo tu, amigo yo, perdoname si te he falado. Lo sé muy bien, lo sé muy bien, lo sabes tu, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir, momentos buenos y los malos. Quiero venir, momentos buenos y los malos. Regaetón DJ Anabel. Regaetón DJ Anabel. Regaetón DJ Anabel. Yo quisiera estar en tus brazos y decirte cuánto te quiero. Yo quisiera poder explicarte cómo me siento cuando estás lejos. Amar, amor, amor, que solo tú me das. Amar, amor, amor, que nadie más me puede dar. El día que te conocí fue una gran ilusión. Es un regalo, es un regalo, tu amor, que del cielo azul bajó para enlazarnos en un jardín de amor. Regaetón DJ Anabel. Yo quisiera besarte las manos y decirte cuánto te amo. Amar, amor, amor, que solo tú me das. Amar, amor, amor, que solo tú me das. Agar, amor, que solo tú le das. No es más fácil contigo, tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a mí, para confrontar la vida cada día, y así poder existir. Regaetón DJ AMB No quiero ni pensar en una vida de la cual se va, porque contigo está un hambúrguer, no quiero ni pensar que eres fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la tragancia, no hará decir más cualquier, hará decir aún, hará decir un jardín de rosas. Regaetón DJ AMB Regaetón DJ AMB Regaetón DJ AMB Regaetón DJ AMB Para poder llegar a esto, tengo que convivir. Regaetón DJ AMB 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 Que no hablo contigo Suficiente parte de mí Y atapa de mí Entre tu corazón No es difícil de hacer Si te vas la otra vez No es difícil de hacer Querer hacerlo malo No es difícil de hacer Pero una cosa yo sé También quererte a ti No es difícil de hacer Llorar ante tus pies No es difícil de hacer Pedir de ti perdón No es difícil de hacer Quiero lavar tus pies Mis lágrimas Quiero montar tus pies Con mi perfume Quiero hacerte ver Que tanto te quiero Y de Anabel La consentida de Guayana La 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 Ay, me quieres derrotar No, me quieres ver cantar Vienes a tocar a la punta de mi mente Solo para molestar Pero se te olvida que Dios es más fuerte Y te va a derrotar Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces te levanto Yo no quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque diablo todo lo que tú me das Es basura, suciedad Es pura mentira, mentira Todo lo que dices es mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira Mentira, solo me amarras la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida Y que, a la vez Por lo momento Estamos con fe de tono Repase, porque en cualquier momento Voy a mostrar pura gavita cristiana Con fin de llena de Adoración, alabanza, alabanza Le dices lo que tú quieras Y espero que le guste Tú, quieres todo de mí Ya, la parte la pedí Acerrado de mi vida Si eso no la puedes desear Porque mi vida a ti no te perfece Aunque perfecta yo no soy Oh, siete veces yo me caigo Oh, siete veces me levanto Yo no quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque le hago todo lo que tú me das Es basura, suciedad Es pura mentira, mentira Mentira, todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira Mentira, mentira Solo me amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus cuernos Vete de mi vida Todo lo que dices es mentira Mentira, mentira Eres un cobarde que dice pura mentira Mentira, mentira Solo me amargas la vida Mentira, mentira Estoy harta de tus pernos, vete de mi vida DJ Anabel Mentira, mentira DJ Anabel, la contentida de Guayana La que tú veas, ella es la que me explica la pura música cristiana ¿Quién tiene el placer de que está hablando? DJ José Hurtado, el único que siga Guayana ¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo preguntando lo que hace un día que me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás? Me miro y acercándose no lo podía creer El creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Reggaetón DJ Anabel DJ Anabel DJ Anabel, la contentida de Guayana Me dedico, sonando, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dedico, eres mi luna en el cielo Eres poesía, eres todo mi sueño Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó Como sea mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todo poderoso Seguiré cantando, gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, 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 que me dio y que traigo en esta canción Me dedico, sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Tú me dedico, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día que me pasó Que mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todo poderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, 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 que me dio y que canto en esta canción DJ Anabel Y que no se te olvide, que eres el camino, la verdad y la vida Y también es mi campeón, barba DJ Anabel, la fuente entera de Guayana La que tú veas, ella la semestina, la pura música cristiana ¿Quién tiene placer de hablar lo que está hablando? DJ José Hurtado o el límite de Guayana Y no me adorben suerte por mí Que la vida diste por mí Y no me adorben suerte por mí Dale de esta fuerte que se escuche en la boom Ya pa' mi, pa' quiten un ladún Si no ven la bendición, dale son Amigable, tu es viable, adorable, palpable, agradable, agradable, agradable Dios inigualable, imparable, sensible a la voz del que hable No viable, saciable, con irrazonable Cocable, curable, notable, durable, tu amor perdonable Yo siendo cruel, amable, indudable, incuestionable Palabra adorable, sincredificable Sigo con el camino de la vida, de la vida que me llevan En tu camino, en mi parla de los amigos Sigo y no me paro, solamente en el marco No tengo temor al culo porque Dios está conmigo Cántalo, bríndalo, balsa tus manos No te avergüences de tu soberano Dígame, bendicándome, no seré su mano Dilo fuertemente, soy cristiano Y no me adorben suerte por mí Que la vida diste por mí Y no me adorben suerte por mí Pues que no me adorben suerte por mí Y no me adorben suerte por mí Que la vida diste por mí Y no me adorben suerte por mí Pues que no me adorben suerte por mí Atención, presten mucha atención A lo que diré a continuación Para los que dicen ni que somos aburridos Es que todavía no han visto un cristiano en acción Sálcalo, grítalo, cántalo, síbelo, gózalo, síguelo Vamos, demuéstralo Que no sea solamente lo que dicen Que la gente te lo crea cuando te vea viviéndolo Creyéndolo, aplicándolo Y no solamente hablándolo Lo que explicas haciéndolo Cuando miras encendiándolo Yo sigo con el camino de la vida De la vida que me lleva de tu casa Con mi verdadero amigo Y sigo y no me paro Sólo me tengo más paro No tengo temor alguno Porque Dios está conmigo Cántalo, grítalo, balsas tus manos No te avergüences de tus soberanos Díganos que digan No debes ser en sus manos Dilo fuertemente No te avergüences de tus soberanos No te avergüences de tus soberanos Dilección, compresión Libre de tu riso Y sigo y completamente me cambió Y nada me separaba No te avergüences de tus soberanos Pintre y Anabel La fuente el cura de Guayana Si, si ¡Sí, sí! ¡Correctamente me cambió! ¡Y nada me separaba! ¡¿Por quién?! Fue por mí Y no nada más fue por mí que la vida viste yo con mi y no me ha dejado hablar de ti pues te amaneciste yo con mi y no me ha dejado yo con mi que la vida viste yo con mi y no me ha dejado hablar de ti pues te amaneciste yo con mi DJ Anabel, la consentida de Guayana put your hands in the air for cart quédate callao, quédate callao esta generación es sensible decirle que te han acostumbrado a todo lo fácil es algo terrible creciendo con resentimiento quieren todo por merecimiento pero lo fácil no tiene cimiento por eso se va con el viento sorry, lo dije si estoy equivocado me corrige Ander, sé que tú te dirige hay que no trabaja pero exige hay que quiere todo para sí pero se parece un maniquito y una costija la pregunta es que has hecho por tu país lo que tu país puede hacer por ti ponte a trabajar dice que eres grande si quieres rumbear y luego los papeles quisiera cambiar diciendo que mami no te quiso ayudar mal, mal, para ti todo siempre está mal voy a hablar claro si no lo sabía dios hizo su parte yo hice la mía te digo de tu corazón que yo lo intentaba pero no quería el hombre viejo bien me caía la pasaban osculto los días pero y algo que yo no decía es que existía pero no vivía y es que era un mentiroso y para resumir lo hecho por la palabra tuve que darle por el pecho y aunque murió quiere resucitarla cada rato de ese mundo blan blan y ese charlatán remato lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la senda antigua no te hablo de rojo o de juicio mucho menos de cosas ambiguas no me entiendes averigua cuando el espíritu se activa yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro el pez, 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 pez mirando como cabecean la gente que me criticaron me cuido de quien me rodea porque algunos se me miraron la vida es así, yo me convertí y dijeron que pronto acababa lo oí decir que no era real, que al rato giraba y fumaba pero estoy aquí y yo no me caí gracias al King pa' serte sincero yo me arrepentí del tiempo que les invertí yeah, yeah, ahora que estoy bien y sonando me sobran ofertas no quiero mujeres si la que yo tengo es perfecta fueron varios años que estuve con mi autoestima por el piso creyendo que era lo que me decían, lo que me hacían caso guiso supe que la vida es perfecta cuando tu final me fue la dirección mi final se dirige a los brazos de Cristo y en eso es que está mi visión carro, casa, lujo, placeres, abrigos distintos de fieles eso no hace que yo me enmedre, el judí con la borra WTL tú sabes que estoy a otros niveles, yo sé lo que estar en hoteles dime que tú quieres que te cele yo siempre estoy en ayuno, la fe que tengo que tengo a Jehová mi desayuné estoy dejando de hablar, eso es parte del tiempo que me perdone Dios por maltratar mi templo el diablo está haciendo que a mí me le hambre los cristianos mandan demonios para los mangles yo no creo en famoso y en las redes sociales ellos se vendieron a esta pan en especiales van a explotar como fuegos artificiales por ser tan vanidosos y superficiales yo soy un niño con problemas especiales pero los mandamientos para mí son esenciales a mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño ellos vienen con mensaje porno, por eso traemos trastorno para darle salvación y sacar su alma del horno tú no te aporta a pensar que esto es lo que dicen es fantasía que tienen niños, que tienen mujeres, porque su vida está vacía si son asesinos confesos, como el que nunca caen preso real gangsters moving silence, otro ratón con ese queso represento a la familia, con más fluido que mi mili porque vine con este flow, rompen al rango en el sonido con Willy mienten en sus canciones, poniendo tu vida en juego y como su nariz no crece, lo que le crece es el ego yo no te pido ofender, vine a montarte a la pura que yo no soy redimido, pero no cuento basura por ser un trastornador, andan buscando a Natán morir en Cristo es ganancia, disparame al pecho, morir es mi plan redimido no, no lo diga, vamos a evitar la controversia pero no haré lo que Babilonia diga, vengo como el rey de Bercher contra corriente de la correcta forintiquería y eso no me hace menos cristiano, me hace un cristiano con sabiduría lo sé, en muchos lugares, me tienen en la mira, fijan cambios oculares claro que se debe que ni temas que son regulares dame por no, pues no me compares este, sus celulares, disparan porque mis canciones ya no son iguales y hablo de cosas muy particulares, y de que le tiro los apelos circulares ok, ya sé que no soy normal, tengo cero fenómeno controversial pues soy un loco especial, y me especializo en ser irosual pa' la media soy un asedio, quisiera hacer ganas del medio anunció el evangelio y lo cantó basura, pa' mi locura no hay remedio Google Anabel Google Anabel la cuarentena de Guayana el sonido de silencio, acá no quiero escuchar es aquella noche fría la que quiero evitar y sentirme descubierto cuando el sol quemará para qué seguir riendo cuando siento que no estás para qué quiero los mares y mi barco se hundirá para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar otro día en silencio el que acaba de pasar o se pasan los minutos en te oscura soledad soledad que se alimento del silencio de tu boca esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará este amor que me condena esta eterna libertad y el que pasa en mil silencios huele 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 el momento de escucharte en tu silencio duele analero huele 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 el momento de escucharte en tu silencio soledad que se alimenta del silencio de tu boca esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre A que un hombre que me viste diciendo que es mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condera, esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Era mi amor Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Pronto sé que me hablarás Háblanos Jesús Hablame Jesús Hablame Jesús Él es fiel DJ Annabelle, la contentiva de Guayana Y todos los locos por Cristo, no es el malo esa piba Pero tú el rey es porque sí La que tú veas, ella la que me es crea pura música cristiana ¡Saltando a Jesucristo! Andale a vida afín, yo seguiré ahí Cuando el sueño alcances y no haya donde ir Recuerda mis palabras, siempre estaré allí Te seguiré esperando y de nuevo para ti ¡Saltando! Cuando el cielo se abra y la luz llega a ti No olvides tu pasado y vuélvete hacia mí Te daré la esperanza de un nuevo cielo y Te daré nuevas alas para luego partir Recuerda yo estoy aquí Oh, 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 no me da no es morir Oh, 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 no hay tiempo para dormir Oh, 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 no hay nada que vivir en mí El mundo gira y gira, se olvidó de mí La vida se acaba, llegando a su fin Corre, sigue luchando, nunca es fuerte de mí Vive y sigue sufriendo, no olvides mi buen fin Oh, 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 recuerda yo estoy aquí Oh, 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 me da no es morir Oh, 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 no hay tiempo para morir Un, dos, una vez Is there a la calle? Love is alive when your heart is dying Love is loud when your heart can't speak Love is open when it occurs around you Love is high when your heart is weak Amén tu mano si tu sueño lo ha tocado, amén tu mano si tu cielo es gris, amén tu vida si tu vida es para abajo, amén tu vida si tu piel es morir, 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 am Oh, oh, un pedazo es morir Oh, oh, no es tiempo para dormir Oh, 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 nuevarte y perdí Oh, 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 oh DJ Anabel, la consentilla de Guayana Tú estás en mi mente, en mi corazón te siempre Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero, cuánto te quiero Te busco, ya estás adentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo, es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te encontré y quedé sin palabras En ti hallé la más tierna mirada Las flores que en mi jardín marchitaban Hoy crecen en el dindel de tu casa Una mañana confundido pregunté por ti Miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí Me sorprendí y no entendí que viste tú en mí Y en mi camino desde niño yo huí de ti Hoy mi pasado es pasado y se queda allí Me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz Hoy mi presente y mi futuro existen por ti Paso a paso no me afano, aprendo a vivir Te quiero, cuánto te quiero Te busco y estás adentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuánto te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Paso a paso voy de tu mano En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tu suspiro Yo me sostengo y me siento vivo Paso a paso voy de tu mano En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tu suspiro Yo me sostengo y me siento vivo Tú estás en mi mente En mi corazón te siente Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje Siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero, cuánto te quiero Te busco y estás adentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuánto te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te amo y es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Google Anabel Desde el Amazonas Tú me llamas Hasta la Guajira Desde el Wemex Versión Colombia Y desde Colombia parce Para el mundo Se escucha en el cielo En la tierra y lo profundo del mar Y es como un trueno Como el susurro de las olas en el mar Y en tu palabra Y en mis sueños Yo la escucho en la mañana Despertar Es tu voz Lo que anhelo Es lo que quiero y deseo escuchar Cuando tú me llamas Me llamas, me llamas Oigo tus palabras Me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Yeah, 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 yeah Cuántas veces me has llamado Y yo no te he escuchado Al final la cosa mala ha terminado Y yo sin saber cómo hasta aquí he llegado Necesito escuchar tu voz Que me devuelva la dirección De mi corazón Y que me derrumbo de vuelta a casa No hay ladrón que se robe la bendición Si es la voz de mi pastor La que me llama Tú me llamas Ay, no hay ladrón que se robe mi bendición Porque tú eres mi pastor Porque tú eres mi pastor Y es tu voz Cuando tú me llamas Me llamas, me llamas Oigo tus palabras Me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas Yo corro hacia ti Y es que cuando tú me llamas Mi corazón pone sin llamas Lo veo en tu palabra Yo sé que tú me amas Tú me robaste el corazón en un segundo Y le cambiaste los colores a mi mundo Voy a cantarte mis canciones día a día Porque tú me cambiaste el dolor en alegría Y con tu luz me llevaste hacia la cruz Escucha como suena este combo con de luz Cuando tú me llamas Me llamas, me llamas Oigo tus palabras Me llamas, me llamas Sigo el camino al oír tu voz Cuando tú me llamas Yo corro hacia ti Versión, 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 versión Versión Colombia Alex Campos Gilberto Daza Ay, hombre La oveja cósmica Es la reforma y alma Sigue Y escuche como suena Este combo con de luz DJ Anabel La consentida de Guayana Remixes Exclusive Mix Mega Music Cuando desperté Y acabé de estudiar Y la mujer con la que soñé Me despide por su labio de ser Y en su corazón Allí me refugié Y en tu corazón La que no hay por dos Y si canto yo Canto para ti Te voy a ir a entender Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Te voy a ir a ir a ir El silencio de mi voz Diciendo te amo Princesa Primavera Te odora Y mi amor por desconeja Con tus escenas Me llamané Con tus tonos lejos Yo aquí estaré Frente todo de la pura sangre Tú seas mi reina Mi única mujer Tú eres mi oriente Tú seré mi heredén Con todo más Encontrido entre cien En tu sentido Amor de mi ser Amor de este río Que yo beberé Mi amor por desconeja Mi amor por desconeja Mi amor por desconeja Mi verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi firma Deja Mi ternura Y mi amor por desconeja Regaetón DJ Y me ven Junto a Nader La fuente Tiene de Guayana Amor de este río Mi ternura Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Y mi madera Mi perdura Y mi amor por desconeja Soy un niño Soy un niño De adorado Y el diseño De tus sueños Y mi pasado Yo sentí la mariposidad Misionera de este amor Y no se ríe Y no se ríe Mega Music DJ Good Grey Anadale La fuente Tira de Guayana La criatura Ella la hace Una sola música Triciana El día empezó Y vuelve otra vez Quis sentir No soy yo La contentura de Guayana. Estuve perdido y me encontraste, eh, eh, es que recuerdo de ti yo no puedo alegarme, gracias por darme cara de pa, yeah, como ese cuando sol cae la tarde, yeah. Yo no puedo olvidarte, si te vivo cada instante, te respiro, tú mi vidrio, soy tanto yo, tú tan mío. Tú me has olvidado, yo, el día que volví a nacer, agonizando te encontré, tu vida me hizo renacer, cada día recordaré, cuando te vi por primera vez, me enamoré de ti, mi vida, tú mi vida. Si subo por el cerro, es tu cielo que me atrapa, se va con la quebrada, me salpicas y me encanta, si paso por el valle yo puedo sentir tu calma, donde quiera que vaya como el aire no me faltas. Es que no puedo, es que yo no puedo olvidarte, si todo lo que haces es amarme, estuve perdido y me encontraste, eh. Es que no puedo, es que yo no puedo alegarme, gracias por darme cara de pa, yeah, como ese cuando sol cae la tarde, yeah. No, 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 no puedo olvidarte, si te vivo cada instante, te respiro, tú mi vidrio, soy tanto yo. Tú tan mío. DJ Anabel, con el reggaeton volumen 3, entre DJ Anabel, que después todo el da, es como el ciclado, y la ponente, y dale igual. Yo siempre pienso, sin ti no puedo, lloro, rigo y siento, este sentimiento. Que me lleve lejos, que me dé su aliento, que me reto como el viento, es como el eterno. Dame de tu fuego, dame de tu fuego, déjame el miedo, dame de tu sangre, volar como un sello, como un sello. La puente en Cuba de Guadalajara. Quiero ser que pienso, todo lo que quiero, sangre de tu sangre, sangre de tu aliento. Que me lleve lejos, que me dé su aliento, libre como el viento, este amor eterno. Dame de tu fuego, que me lleve lejos, dame de tu sangre, volar como un sello. Dame de tu fuego, que me lleve lejos, dame de tu aliento. Dame de tu aliento, y te van a pezar, y me lleve lejos, dame de tu aliento. ¡Suscríbete! 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 Hay quien se pregunta por qué este tipo con todo el mundo graba Y así que tengo una libreta llena que no se me acaba No se me acaba, no se me acaba Dale, vamos a meterle ahora de verdad Dice Todos esos años la misma pregunta clásica Porque mejor la otra música Tú no te dedicas Y la respuesta fácil, interrogante, es simple y básica Y es que como yo aún no ha nacido otra réplica Soy único, matemática fácil de explicar Aunque el jíbaro se multiplica, no se duplica Por eso es que en la crítica mi jamás me complica Porque mientras pasan los años mi flow se intensifica Y se modifica, aunque raperos a pop se dedican Yo sigo haciendo lo mío, salvando al quien se tontica Que pues se acabó la lírica y la táctica Como dice un pana mío Tienes el talento, pero te falta mucha práctica Tú sabes que lo mío es hip hop Vamos a seguir haciendo esto La conjuntura de Guayana Me mantengo enfocado todos los días Voy pa' encima Este gozo que yo llevo nadie me lo arruina Mi fuente de positividad la traigo de allá arriba Energía que mis pasos guía siempre me motiva Una década de retos y de situaciones Agenda llena más de diez producciones Con ciertos espectáculos y mil presentaciones Papá Dios me tenía al día cuanto a sus bendiciones Aunque sé que mi progreso alguien no lo tolera Ahí es que la envidia de sus actos se apodera Mientras en el camino hay gente que vi tu pera Pero Emanuel Rodríguez tiene la madera No me dejo influencial por los comentarios Los envidiosos son un mal necesario Fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios Los enfrento con paciencia a diario No me dejo influencial por los comentarios Los envidiosos son un mal necesario Fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios Los enfrento con paciencia a diario No, no, vamos, 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 yo tengo otra cosita por aquí, después dicen que es tiradera y, oye, óyete esto, óyete esto, dale, dale. Me dio un costillo pa'l corillo y que todo el mundo grite, que el despidioso se molete y que el hablador ya quite, esta lírica derrite aunque el crítico proteste, pues este está bendecido por lo celeste. 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 Ya, no hay más en la libreta, ¿qué fue? Ya, si esa libreta todavía le queda, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo es? En bajo, se le acabó la tinta. Yeah, papi, este fue el lápiz viviente. Me animo. Esto fue línea de fuego. Elemental, mi querido Watson. Yeah, el flow viene del cielo. Y esto es del recinto. Raperos como yo están extinto. Este es mi disco trece. No es el cuarto ni el quinto. Soprano, Caldetronic y Acronauts. Ya, tú sabes, metiéndolo, improvisado en el micrófono. ¿Qué, qué, 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 qué pajo? Línea a fuego. Según mi cueva, Ana, bebé. La ponen con Cú, bebé, Guadá. Jajajaja. Javi. Lápiz viviente. Me animo. Eh, ya está. Está bien con eso. Para los ojos, tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. ¿De qué te valen tus pacas? ¿De qué te valen tus acas? ¿De qué te valen tus puntos si tú vuelves a difuntos? Si cuando más te ranqueas, te visitan los del DEA. Cuando te toca la fea, se olvida todo el mundo. Si Coco, tú no te envuelvas, todavía estás a tiempo. Que tú quieres que te maten o te pases como a tiempo. Que inocente lo encerraron y no cometió la falta. Que tenía cien amigos y solo dos le mandan cartas. Mira Coco, yo creía que en la calle yo la amaba. Y la vida, lentamente, poco a poco me quitaba. Hoy estás pegado y mañana todo se acaba. Y en la noche yo sentía como el diablo me jalaba. Y me decía, ponte los collares, ve dónde el bulú. Mata a dos gallinas y te saco el revolú. Mira Coco, yo te quiero y te hablo rey. Esos son demonios que se eviten como anéteros. Abre los ojones, Biblia, que eso lo dice Pablo. Coco estamos con Dios, pues estamos con el diablo. Y aunque me digan loco, mi camino es eterno. El tuyo se ve lindo, pero es el del infierno. Yo respiro el aire que la vida, me da y vos pa'l que me quita. La R15 grita y vas pa' donde nadie te visita. Me eres padre. Yo estoy harto de escuchar la misma lata. Pula, no quieres meterte, estoy de frío. Regaetón DJ, ya me ven. Yo quiero estar tranquilo, cocodrilo. Pero si hablan de matarme en ese flow, yo no vacilo. Yo le doy medio, tú la mato, pa' que salga, que los busque. Y que asegura nunca vente y que de ti ni me preocupe. La vida es una coco, ya yo tuve pa' mi fortuna. He visto a mi sicario desde que he estado en la cuna. He visto a loco ladrar, como dueño de la luna. Pero cae la noche y la muerte los vacuna. Esto es sencillo, cualquiera se presta pa' jalar el gatillo. Y la historia termina como la de alestro giro. Quien duele a mi le dijo, hijo, que en la calle corre. O termina muerto como Coco este torre. Chico Coco abra los ojos, que Dios te está hablando. Tú no te imaginas de lo que te está librando. Yo siento que el diablo pa' ti algo está atrabando. No es lo mismo que tú tires, Coco que te estén tirando. Yo sé que yo tengo la doña, también tengo el nene. Pero estos enemigos, unos bajan, otros que vienen. A mí no me conviene estar así. Pero el que se revela, me meten a mí. ¿Y esto es el que me va a pagar la escuela? El nene, Coco y Vela. Yo sé que estoy bregando mal, pero cambiale estas alturas. Por tu forma de pensarle como yo. Dejalo todo pa' buscar del nazareno. Sabiendo que después la calle me va a tirar veneno. Coco la calle, te quitan la callena, te has devuelto. Mirame, estoy yo en mi sangre. Eran hermanos, están muertos. Coco la calle, te jala. Coco la calle, te añoña. El pana cuyo te mato. Y si te quedas con la doña. Abre los ojos, que estás ciego. What's up? Despierta, gana. Pierde tu hijo, tu familia. En el final todo eso es en vano. Si no me crees, Coco, dale un Coral Chagall. Pa' que te diga que se siente si te matan un hermano. De sangre. Y el sufrimiento viene al rato. Y los pana cuyo se te visten de pilato. Chico, Coco, siéntate que quiero contarte. Que anoche me llamó, pito, el de Juan Amato. Y me dijo, bro del mío, papi, estoy infernal. Tengo mil panas y ninguno me ha venido a visitar. Que si combo, que si chavo, que si guagua con los clavos. Que uno tiene par de pesos y te sigue 20 rabos. Que si matan, que si rocas y te tocan los acabos. Que tú quieres ser los jefe, nadie quiere ser el esclavo. Chico, Coco, papi, no te vuelvas con la movie. Que en la fe de cuando caigo son llorar los más bravos. Y en cada pueblo hay un barrio. Y en cada barrio hay un punto. Y en cada punto se mata. Pero de eso es que se trata, papá. Recuerda, father, que tú te puedes mover. Pero esta calle a ti te hizo. Y esa sí te vio crecer la inconsecuencia. Me siento, escribo un tema de violencia. A veces me abochorno porque sé que soy mala influencia. Te lo juro, brother, que yo no sé ni qué escribir. Si siempre me piden lo mismo, de matar o de morir. Que si las hagas, los guiocos, que si se vende y no se fía. Y antes que yo era famoso, nadie me quería, nadie me llamaba. Yo andaba solo, es más, yo era feo. Ahora es diferente, Coco. Yo era el del vaqueo, el de las gatas, las pagasas, el de los peines pa' las hagas. Ya yo llegué hasta aquí, te juro que nadie me saca. Yo estoy bien, mi hermano, y se le agradece la intención. Y espero que al igual que yo mantenga su oración. Chico, Coscu, abre los ojos. Tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. Reggaeton DJ Anabel. Google, Anabel, la fuente estuve de Guayana. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche, vivo en la mañana. Si tú no me tienes, sí te lo ofrezco a ti. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche, vivo en la mañana. Si tú no me tienes, sí te lo ofrezco a ti. A ti, a ti y a ti. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche, vivo en la mañana. Si tú no me tienes, sí te lo ofrezco a ti. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. El gozo que hay en mi no lo canto por nada. Nada de verte, tan dulce de escuchar Mi sueño, esperanza más humilde Gracias a los colores, las rosas que florecen Mi sueño, esperanza más humilde Viene, viene, viene Puerto Rico, fuerte el aplauso para el UNED Quinto Y que, Anabel, la puente en Cuba de Guayana La que tú veas, ella es la que me dice la pura música cristiana Y que se está gozando, que brinque hasta las 4 de la mañana Regaetón, DJ, Anabel ¡Un grito de jubilado! Y el que no brinque no tiene a Cristo Y el que no brinque no tiene a Cristo Y el que no brinque no tiene a Cristo Y el que no brinque no tiene a Cristo Regaetón, DJ, Anabel Yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas Que se oiga Jesús, 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 Jesús El que no brinca no tiene a Cristo, el que no brinca no tiene a Cristo Brinca que brinca, 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 Brinca que brinca Oye, ¿y tú sabes qué? Que no necesitamos droga ni marihuana para gozar lo escrito Gloria a Dios, el que no brinque no es cristiano El que no brinque no es cristiano El que no brinque no es cristiano Yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Que yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Pequeño en esta dura, grande maletía Por eso Jesucristo, me llena de alegría Por eso es que hoy, a ti te lo digo que nunca No voy a faltar mi vida de Jesús Porque me saco de la pica y me lo he visto Que hice yo, quiero que lo hagas tú Así que está tu mano, y díselo a Jesús El diablo está vencido, solo sabes tú Que ha sido derrotado en aquella cruz Él se llama Jesús, quien vino a salvarte Y el que tú no vas a ganar Recaitón DJ, ya me ven La Contestora de Guayana 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 Cuando salí para abrigar, ¿qué puede que tiene? En control de mi vida, ¿qué hace que rebeles? Que tiene algo más sagrado para ustedes Que después de la muerte tiene el cielo para ustedes Que dio la vida por nosotros porque nos quiere Pongas atención, papá Llegó la bendición Hoy esto sí yo te veo como que desorientado Estás acá, gente, beso con abajo Véndele, véndele, véndele La mala vida ya pasó, los problemas también Estoy en Cristo y me percató que todo me va muy bien Que lo he vivido en el pasado, me sé ya procurar A caminar con mi Jesús y sin mirar para atrás Hablaste en mí ahora porque ando con mi Biblia Cuando la casa mía, mi vida estaba perdida Aquí en mi mente queda algo de cuando yo era muchacho Problemas yo buscando la malata a mi lado Ese es mi Cristo, ese es mi Cristo, ese es mi Cristo Ese es mi Cristo, ese es mi Cristo, ese es mi Cristo Hemos llegado al final De esta excelente fiesta Pero no queremos retirarnos Sin antes comentarles Que son el público número uno de la ciudad Gracias por compartir esta hermosa gala